Buenos días, buenos días, buenos días mi gente, ¿cómo están todos? Espero que todos se encuentren bien. Para nosotros es un placer poder llevarles un video más y de qué manera. Miren qué hermosura de ejemplar nos acaba de llegar. Miren qué bonito ejemplar, pollo marcado 6. Miren qué bonito, Dios lo bendiga. Este pollo es hijo nada más y nada menos, del 11.992. Samuel Cardona, ese fue el gallo boricua que nosotros encatamos, que Samuel Cardona trajo. Y nos lo trajo para encate. Ese fue el gallo también que compró Arimendi Luzón, traba San Antonio. Miren qué hermosura de pollo, marcado 6, acabadito de llegar. Miren qué talento de animal. La madre de este pollo es la 463. La 463 es una de nuestras gallinas probadas. Hija de la C-84, la primera dama. En el 17.121 Dinamita. Este pollo tiene que salir candela pura. Buena salud. Llegó, gracias al señor. Gracias al equipo de trabajo también. A Pedro Tabera. Mirenlo ahí, mi hermano Pedro Tabárez. Es el encargado de los macheros. Bien saludable, Dios lo bendiga, este ejemplar. Ayo indio, melado. Tusa de peine. Miren qué hermosura. Vamos a estar presentándole unos cuantos pollos de los que han ido llegando. Miren qué hermosura, Dios lo bendiga. Así que ya ustedes saben, bendiciones para todos. Miren! 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 ¡Suscríbete al canal!